Diccionario. Arroba diccionario. Indefinidamente, en un sentido general es un adverbio que se refiere a algo que ocurre o se extiende sin un límite de tiempo específico o sin una fecha de finalización clara. Implica que una acción, estado o situación puede continuar por un periodo de tiempo indeterminado, sin que se sepa cuándo o si terminará. Este término se usa a menudo en contextos donde no se puede prever un final o donde se decide que algo seguirá ocurriendo hasta nuevo aviso. En esencia, indefinidamente, sugiere una duración continua y abierta, sin restricciones temporales definidas.